hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro hot wheels y en esta ocasión se trata de un vehículo propio de la marca hot wheels un vehículo ficticio y en esta ocasión vamos a revisar a el chile 1000 versión hot wheels bueno aquí pueden ver este hermoso vehículo tal cual les dije bueno este vehículo se llama chile 1000 y es un camión repartidor de leche como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que es un es un camión repartidor de leche con motor arreglado podemos ver que tiene podemos ver que en la parte central entre la parte de la carga y la cabina se puede ver el motor que es un motor de 8 tubos de escape 8 salidas de escape y bueno podemos ver que bueno sus que no hay pintura en las llantas excepto en el borde que es cromado azul bueno podemos ver que en esta parte se puede ver un cargamento de botella de leche por a por acá la parte trasera también otro cargamento más de botella de leche encima del motor bueno podemos ver más botella de leche en la parte de la cabina en el asiento del 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 acompañante al lado del asiento el chofer y bueno bueno también podemos ver que hacia adentro se puede ver más detalles del del interior como por ejemplo el el asiento del conductor el volante y bueno y la ya mencionada caja con botella de leche bueno también podemos ver el logotipo de hot wheels y podemos ver que dice de ir y debajo de él bueno podemos ver ahí una lista de precios que bueno se supone que es de este de productos lácteos no no leo muy no sé muy bien qué dice y bueno muy muy bonito y bueno acá bueno acá no tiene mucho detalle podemos ver que los podemos ver que los guardafangos son de color o sea podemos ver que los las loderas no guardafangos lo de loderas las loderas son en color morado también con con el logotipo de hot wheels grabado y bueno y entre las dos loderas se puede ver el espacio de la placa matrícula placa patente acá se supone que esto que es en cromado plateado es la donde se deposita la carga y bueno bueno y acá los mismos detalles de en esta en este otro costado bueno 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 mi autito mi vehículo ruedas perfectamente sin problemas no se deslizan libremente las ruedas de del auto o sea del camión y bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la lo recomiendo 100% ya que como sabemos este es un camión un camión repartidor de leche y bueno y además también lo compré hace pocas horas en el persa bio bio me costó muy barato no me como mil mil y algo me costó este este autito no no sé muy bien cuánto me costó pero bueno y ahora con esto cierro este vídeo review recuerden por favor de comentar dar su me gusta suscribirse además de activar las notificaciones y compartir todos mis vídeos reviews y ahora con esto me despido cierro este vídeo review soy tefe coyote f1 hasta la próxima chao cambie fuera